Crear tu propio influencer con inteligencia artificial gratis y ganar dinero Eso vas a aprender en este curso completo en el que solo tienes que seguir los pasos Influencers hechas con IA como Aitana han sido creadas con una inteligencia artificial gratuita llamada StableDiffusion XL Y esta es la que nosotros vamos a usar Así que por favor muy atento a lo que vas a ver a continuación ya que vas a aprender a usarla al 100% Lo primero de todo es instalar la inteligencia artificial Y tenemos dos formas distintas de instalarla O bien a través de un ordenador virtual que nos proporciona Google de forma gratuita llamada Google Colab O también tenemos la opción de instalar la inteligencia artificial en nuestro ordenador Pero debes tener en cuenta una cosa Y es que si quieres instalar la inteligencia artificial en tu ordenador Vas a necesitar un ordenador con unos requisitos mínimos Y estos requisitos mínimos para que te funcione bien la inteligencia artificial en tu ordenador Va a ser de 16 GB de RAM y 6 GB de VRAM Y os puedo asegurar que estos son los requisitos mínimos Ya que lo he probado en un ordenador que tiene estos requisitos Y la inteligencia artificial funciona bien Aunque tranquilo si no tienes un ordenador potente Porque para eso existe este ordenador virtual de Google Os voy a enseñar rápidamente como se instala tanto para el ordenador como para Google Colab Si vas a usar Google Colab porque tu ordenador no es muy potente Pues lo único que tienes que hacer es entrar en el link que te estoy dejando abajo en la descripción Te va a llevar a Google Colab y aquí lo único que tienes que hacer es darle a esta flecha para abajo Cambiar tipo de entorno de ejecución y asegurarte que está puesto este de T4 GPU Que es básicamente la gráfica de este ordenador virtual Una vez has confirmado esto le das a conectar Si te aparece este tick verde significa que lo has hecho bien Y ahora ya lo único que tienes que hacer es darle a este botón de play Ejecutar de todos modos Y va a empezar a instalarse la inteligencia artificial dentro de este ordenador virtual Por lo que ya lo único que queda es esperar Mientras tanto comentarte que si tienes algún problema con la inteligencia artificial Lo único que tendrías que hacer es darle otra vez al play para que se vuelva a instalar y se vuelva a ejecutar Una vez ha terminado todo el proceso de instalación te van a aparecer estos dos enlaces que estáis viendo aquí Tu debes entrar en el segundo para poder utilizar la inteligencia artificial Y ya esto que estáis viendo pues es la inteligencia artificial que vamos a usar En el caso de que tengas un ordenador potente la instalación es súper sencilla Lo primero que tienes que hacer es entrar en el link que te estoy dejando también abajo en la descripción Y bajar para abajo hasta encontrar esto que dice de click here to download Una vez has descargado el archivo lo único que tienes que hacer es descomprimirlo Y se te va a quedar en una carpeta como esta que estás viendo aquí Dentro de esta carpeta vamos a encontrar tres archivos El primero que se llama RAM sería para iniciar la inteligencia artificial normal El segundo que se llama RAM Anime sería para pues imágenes relacionadas con el anime Y por último el que se llama RAM Realistic es para pues generar imágenes realistas Por tanto puedes usar el que quieras Yo en mi caso como quiero generar imágenes realistas para mi influencer Pues voy a clicar aquí en el de RAM Realistic Se va a abrir esta ventana y en mi caso ya tengo instalada la inteligencia artificial Pero en tu caso se va a empezar a instalar todos los archivos necesarios Una vez se ha instalado automáticamente te va a abrir esta pestaña que es la inteligencia artificial Decirte que una vez instalada la inteligencia artificial no vas a tener que volver a instalarla Simplemente entras en este archivo y automáticamente se va a ejecutar Ahora sí por favor muy atento porque vas a aprender absolutamente todo sobre esta inteligencia artificial Lo primero que vamos a hacer es activar esto de Input Image y Advanced Y automáticamente se van a abrir estas dos pestañas que estáis viendo Empezando por la derecha tenemos cuatro funciones modificables La primera de todas sería la de Setting Donde vamos a encontrar cosas como Prioridad, Velocidad, Calidad o Velocidad Extrema Yo en mi caso lo que más te recomiendo si quieres generar las mejores imágenes es dejar la de Quality Más abajo tenemos las dimensiones de nuestra imagen Dependiendo de la imagen que quieras, ya sea horizontal o vertical Pues aquí vas a tener algunas dimensiones predeterminadas Yo en mi caso utilizo dos Esta de por aquí de 960x1024 Y esta otra de aquí de 960x1088 Para generar imágenes verticales Abajo de las dimensiones tenemos el número de imágenes que queremos que se nos genere Podemos generar en una misma tanda hasta 32 imágenes O incluso también puede generar una sola Yo en mi caso suelo generar de 2 a 4 imágenes Abajo del número de imágenes tenemos lo que se conoce como Negative Prompt Ya empezando por la base, si no sabes lo que es el Prompt Es básicamente las instrucciones o la descripción que le damos a la inteligencia artificial Para generar la imagen En esta inteligencia artificial el Prompt se escribe aquí en este apartado ¿Y entonces qué es el Negative Prompt? Bueno pues el Negative Prompt es básicamente lo que no queremos que se nos genere Es decir, si no queremos que nos genere por ejemplo a nuestra modelo con deformaciones O con ojos mal hechos Pues deberíamos ponerlo aquí en el Negative Prompt Porque de esta forma estamos ya aclarando a la inteligencia artificial que no genere eso Aunque en caso de no poner ningún Negative Prompt Le puedes dar a este botón de Random Donde te va a generar pues un Negative Prompt aleatorio Por tanto si quieres que sea Random lo quedas en Random y si vas a escribir tú pues lo desactivas Por último en este apartado tenemos el History Log que es básicamente las creaciones que hemos hecho Con todo el Prompt, las especificaciones y todo En este apartado por ejemplo podemos descargar las imágenes Al lado del Setting tenemos otro apartado que sería el de Style o el de Estilo Aquí vas a encontrar un montón de estilos que puedes utilizar dependiendo de la imagen que quieras crear Lógicamente si vas a crear a una modelo lo más realista posible pues te recomiendo usar aquellos estilos que sean lo más realista posible Para saber cómo es el estilo simplemente pon el ratón encima del nombre y ya te va a aparecer como estás viendo aquí una previsualización Decirte que puedes utilizar desde un estilo a todos los que quieras O sea perfectamente puedes combinarlos Yo en mi caso utilizo estos 7 que estáis viendo aquí para generar imágenes hiperrealistas Por último quedan estos dos apartados de Model y Advanced que es mejor no tocarlos Por tanto aquí lo único que tienes que modificar es el tema del Setting y el estilo Ahora vamos a lo que hace única a esta inteligencia artificial Vamos aquí a Input Image Vamos a bajar un poco para encontrar estas 4 herramientas increíbles de esta inteligencia artificial La primera herramienta que tenemos es la de Upscale o Variation La herramienta de Upscale nos va a servir para mejorar la calidad de una imagen Imagínate que ha generado una imagen que no se ve muy bien Pues aquí con Upscale vas a poder mejorar la calidad Voy a utilizar de ejemplo esta imagen que estáis viendo aquí Y vamos a mejorar su calidad Aquí a la derecha vamos a poder modificar el cuánto de mejora queremos que sea la calidad de nuestra imagen En este caso tendríamos por 1.5, por 2 o por 2 pero más rápido Yo en mi caso para el ejemplo lo voy a quedar en por 2 Y vamos a esperar a que se genere la imagen con mucha más calidad Mientras se genera decirte que cualquier herramienta que utilices o cualquier estilo que utilices Se va a tener que descargar en tu ordenador para que la inteligencia artificial lo pueda usar Eso sí, es una única descarga y no vas a tener que volver a instalarlo Vale, como estáis viendo aquí ya me ha generado la imagen Y os puedo asegurar que la calidad ha aumentado muchísimo Ahora bien, la otra herramienta que tenemos es la de Variation Es básicamente para variar una imagen original Al igual que la herramienta de Upscale También podemos modificar en Variation Como de distinta queremos que sea la imagen Ya sea poca o mucha Yo en mi caso lo voy a dejar en Strong que sería el máximo Le vamos a dar a generar y vamos a esperar a que se genere esta imagen distinta Bueno, como estáis viendo la imagen es totalmente distinta Ya veis que ha variado muchísimo Por tanto ya sabéis que Upscale es para mejorar la calidad de la imagen Y Variation es para hacer una imagen distinta Ahora pasamos a Image Prompt Esta es la mejor herramienta que tiene esta inteligencia artificial Y ahora vas a entender por qué Aquí a diferencia de la anterior herramienta Vamos a poder colocar hasta 4 imágenes Y esto tiene un porqué Para saber este porqué le vamos a dar aquí a Advanced Como puedes comprobar se han desplegado Tanto parámetros como 4 funciones o herramientas más Os voy a explicar para qué sirve cada una Por favor, muy atento La primera de todas sería Image Prompt Esta herramienta lo único que hace es sacar de la imagen Que pues subamos aquí el prompt Y luego este prompt se añade al prompt que escribamos nosotros aquí Por ejemplo, voy a subir esta imagen Y voy a poner este prompt que estáis viendo por aquí Le doy a Generar Como puedes ver me ha generado una imagen Que bueno, es una combinación de este prompt y esta imagen De la imagen podemos sacar por ejemplo Los ojos azules y el cabello rubio Y del prompt que he escrito yo Pues podemos sacar también los ojos azules Y el fondo de montañas Por tanto, esta primera función Es para pasar de esta imagen a un prompt La segunda herramienta que se llama Piracani Es súper útil Y es que esta herramienta dibuja el contorno Y las líneas de la imagen Para generar una exactamente igual Esto por ejemplo es muy recomendable para las poses Si por ejemplo queremos que nuestra modelo esté posando de una determinada forma Pues deberíamos usar Piracani He cargado esta imagen que estáis viendo aquí De esta modelo pues posando Voy a seguir utilizando este mismo prompt de antes Para que genere una imagen un poco distinta Le damos a Generar Y vamos a esperar a que se genere la imagen Vale, como podéis comprobar Se ha generado otra imagen con la misma pose Mirad aquí, lo podéis ver mejor Eso sí, se ha añadido pues el prompt que he escrito De, bueno, posazules y un fondo pues de montañas Por tanto, si quieres conseguir una pose determinada Tienes que usar Piracani La tercera herramienta es CPDS CPDS tiene la misma función que Piracani Pero no se fija tanto en las poses Sino en la perspectiva y en el fondo de la imagen Esta herramienta viene súper bien Para cuando queramos a nuestra modelo en el exterior Y se vea bien el fondo Además también una pose casi calcada Para que veáis cómo funciona Vamos a seguir con el mismo ejemplo Y con el mismo prompt Vamos a dar a Generar Y vamos a esperar Esta es la imagen que se ha generado La pose sigue exactamente igual Al igual que en Piracani Pero como estáis viendo El fondo está mucho más detallado En este caso pues ha añadido Algunos árboles y montañas A diferencia de Piracani Pues ha puesto por aquí un gimnasio Y de fondo pues unas montañas Que se ven bastante borrosas Aquí podéis ver la diferencia Entre Piracani y CPDS Por tanto, la herramienta de CPDS Es la misma que Piracani Pero hay que añadirle una mejora De la perspectiva y del fondo de la imagen Y es súper útil para cuando queremos A nuestra modelo en una determinada posición Y con una buena imagen de fondo Y ya por último tenemos FaceSwap Que como su nombre indica Esta herramienta nos permite cambiar la cara A la imagen que se va a generar Por ejemplo, quiero que de la imagen que se genere A través de este prompt Que es básicamente una chica en el gimnasio posando Se cambie la cara a esta que estáis viendo aquí Esperamos a que se genere Y por aquí tenemos la imagen Ha cumplido con el prompt que he escrito Y ha conseguido calcar en un 90% La cara de esta modelo Por tanto, la herramienta de FaceSwap Sirve para cambiar la cara a la de nuestra modelo Aunque acabo de mencionar 90% Y es que si te estás dando cuenta En todas las herramientas Aparecen estos valores o parámetros Que se pueden modificar Ambos parámetros son para conseguir La imagen más fiel posible a la original Y esto lo podemos modificar Por ejemplo, el stop add mientras más mayor sea Pues más fiel va a ser a la imagen Si lo dejamos en 1 Pues directamente va a calcar la imagen Porque este 1 significa que el 100% de la imagen Se va a generar a partir de la original Si por ejemplo pusiésemos otra cifra Como 0.8 Pues significaría que el 80% de la imagen Que se va a generar Se va a fijar de la original Y el 20% restante Pues la inteligencia artificial Lo va a interpretar como quiera Por eso, si venimos a la herramienta de FaceSwap Está puesto en 0.9 Porque queremos la imagen más fiel posible A la original Aunque aquí, si vais a utilizar FaceSwap Os recomiendo Si queréis que la cara sea la misma De la de vuestra modelo Poner el stop add a 1 De esta forma vas a conseguir una cara calcata Como puedes comprobar Esta cara de este modelo Es exactamente igual a la que he subido Mientras que esta con el stop add a 0 Es totalmente distinta a la imagen original Aunque ahora te preguntarás ¿Y el weight para qué sirve? Bueno, pues el weight o el peso Es exactamente igual que el stop add Es básicamente otro parámetro Que mide la fidelidad de la imagen Que se va a generar con la original Aquí vas a ver bien lo que te estoy comentando Mirad, esta de por aquí Es la imagen original, ¿vale? Si bajamos muchísimo el peso Va a generar una imagen totalmente distinta a la original Pero si vamos subiendo poco a poco El peso hasta llegar a 1.4 Pues va a generar una imagen clavada O exactamente igual Aunque sí es cierto que el weight No es exactamente igual que el stop add Y es que aunque lo subas a 2 Que es el máximo No tiene por qué generarte una imagen exactamente igual Yo te recomiendo ir variando este parámetro Entre 0.75 y 1.4 Aunque bueno, cada imagen es un mundo Y aquí lo que más te aconsejo es prueba y error Si has entendido bien para qué sirven estas cuatro herramientas Vas a poder hacer ya cualquier combinación Por ejemplo, Pira Cani para calcar la pose de esta modelo Y Face Swap para cambiar la cara a la imagen que se va a generar Vamos a generar esta imagen Vamos a ver qué sale Pues ha resultado en esta que estáis viendo aquí En este caso Pira Cani ha calcado lo que viene siendo la pose Y luego el Face Swap pues ha cambiado la cara a la modelo Si te estás dando cuenta la cara no es al 100% calcada Digamos que es un 95% Esto tiene solución Lo único que tienes que hacer es escribir aquí en el prompt Los rasgos principales de tu modelo Este prompt lo deberías apuntar en algún sitio para no perderlo ¿Por qué ponemos este prompt aún usando estas herramientas? Bueno, pues es básicamente para ayudar a la inteligencia artificial Por tanto, si quieres los mejores resultados Y las mejores imágenes que sean iguales a tu modelo Necesitas poner el prompt con las características principales O los rasgos principales de tu modelo Pasamos a la tercera herramienta Que se llama InPaint o OutPaint La primera herramienta de InPaint Sirve para modificar algo de una imagen Por ejemplo, esta imagen de por aquí No me gusta el color del jersey Lo quiero poner verde ¿Cómo cambio el color? Bueno, pues lo primero que debería hacer Es seleccionar lo que viene siendo toda la vestimenta O lo que quiero modificar Una vez hayamos dibujado todo Lo que debemos hacer Es poner aquí arriba en el prompt El cambio que queremos hacer En este caso quiero cambiar a un jersey verde Le damos a generar Y como veis pues ha cambiado el color del jersey En este caso pues he dicho verde Y ha combinado dos verdes Por tanto, la herramienta de InPaint Sirve para cambiar algo de la imagen ¿Y la herramienta de OutPaint para qué sirve? Bueno, pues la herramienta de OutPaint Sirve para escalar la imagen Esto es algo que te va a pasar muchísimo A la hora de generar imágenes con inteligencia artificial Y es que en muchas ocasiones Te va a generar este tipo de imágenes De cadera para arriba Y es un problema Porque si queremos que la imagen Sea mucho más grande Y aparezca la modelo entera Y el fondo pues aparezca todo Deberíamos volver a hacer la imagen Especificando más el prompt Etcétera, etcétera Todo esto no hace falta hacerlo Porque por eso mismo existe esta herramienta de OutPaint Que lo que va a hacer es escalar la imagen Para poder usar esta herramienta Lo único que debemos hacer es Subir la imagen que queremos escalar Y seleccionar aquí abajo a la derecha Las partes que queremos escalar En mi caso quiero escalar toda la imagen Así que voy a seleccionar todas estas opciones Ahora le damos a generar Y vamos a esperar a que nos escale la imagen Y como puedes comprobar Nos ha escalado la imagen Como estáis viendo Esta es la original Y esta sería la imagen escalada Ya tenemos una imagen mucho más grande Podemos ver más fondo Y también pues podemos ver más a la modelo Por tanto la función de OutPaint Te va a servir para escalar la imagen Oye si te está siendo útil el vídeo No dudes en suscribirte al canal La última herramienta que tenemos aquí Es la de Describer Que como su nombre indica Es para describir imágenes Esto viene súper bien Para sacar de una imagen el prompt Para ello simplemente tienes que subir la imagen Seleccionar el tipo de contenido Que en este caso es una fotografía Y no es arte o anime Y darle aquí a este botón Para que nos genere el prompt De esta imagen Y bueno como veis Pues se ha sacado este prompt De por aquí De esta imagen Esto como digo Viene súper bien Cuando no sabes Cómo escribir un prompt O algún detalle de la imagen Si has comprendido Todo lo que te acabo de decir Vas a poder utilizar Esta inteligencia artificial A la perfección Si no Vuelve a ver el vídeo Aunque ahora quiero que prestes Mucha más atención Porque te voy a enseñar A cómo ganar dinero Con una influencer hecha con IA A día de hoy Tenemos muchísimos casos de éxitos De influencers hechas con IA Como por ejemplo Aitana López o Miquela No dejan de ser influencers Que ganan dinero De distintas formas Lo cierto es que tú puedes ganar dinero Desde el minuto uno Aunque no tengas seguidores ¿Cómo es eso? Bueno pues gracias Al marketing de afiliados Donde vamos a poder ganar dinero Por comisión Es decir Por cada persona que entre Por ejemplo En este enlace Y haga una determinada acción Como por ejemplo Comprar el producto Nosotros ganaríamos Un porcentaje de esa compra Dependiendo del programa de afiliados Pues el porcentaje Va a ser mayor o menor Ahora bien ¿Cómo tú puedes entrar En un programa de afiliados? El primer paso Es determinar El nicho de tu influencer Si tu influencer Sube contenido Sobre el mundo del gimnasio Pues tu nicho Es el de deporte O fitness Si creas a una influencer Y subes solo Contenido de moda Pues tu nicho Es el de moda Teniendo claro Cuál es el nicho De nuestra influencer El segundo paso Sería buscar Un programa de afiliados Relacionados con ese nicho Para ello Lo que debes hacer Es buscar en Google Programa de afiliados Y el nicho Por ejemplo De gimnasio Aquí vas a encontrar Un montón de resultados De distintas páginas Que ofrecen Un programa de afiliados Por ejemplo Con esta empresa De por aquí Ganaríamos Entre un 5 y un 10% De lo que vale el producto Y como esta Hay muchísimas más opciones El tercer paso Pues es registrarse En los distintos Programas de afiliados Lo bueno es que En la gran mayoría De programas de afiliados No te van a pedir Un requisito mínimo Mi recomendación Es que te registres En varios Y luego elijas Aquel programa de afiliados Que más creas Que se adapte A tu influencer El cuarto y último paso Es promocionar el producto En la gran mayoría De programas de afiliados Se gana dinero A través de un enlace Aunque en otros También existe la posibilidad De ganar dinero A través de un código descuento Ambas opciones Se utilizan para hacer Un seguimiento De la afiliación Es decir Ver cuánta gente Entra en el link Ver cuánta gente Se queda en el carrito Y ver cuánta gente Ha comprado el producto Con tu enlace O con tu código descuento Ahora ya solo quedaría Compartir este enlace O este código descuento Por tus redes sociales Ya sea en una foto Donde salgas con el producto Añadiéndole enlace A tu descripción Tienes un montón de formas Pero recuerda Que el principal objetivo Es que la gente Entre en tu enlace O utilicen tu código Para que tú ganes dinero Una vez empiezas A conseguir seguidores Se desbloquean Más formas De ganar dinero La primera que seguramente Tengas cuando tu número De seguidores Sea elevado Serán las colaboraciones Muchas empresas Deciden darse a conocer A través de las redes sociales Y esto provoca Que se pueda ganar Bastante dinero A través de las colaboraciones En el 90% De las ocasiones La marca va a contactar contigo Y no va a ser necesario Escribirlas tú a ella Os puedo asegurar Que con las colaboraciones Se gana muchísimo dinero Todo va a depender De tus números Y de la marca Lógicamente Mientras mejores números Tengas Pues más dinero Vas a poder ganar Y mejores empresas Te van a contactar Otra forma De ganar muchísimo dinero Con tu influencer Es a través de los productos Esta forma de ganar dinero Es excelente Porque vas a poder crear Tu propia tienda online De productos Hechos por ti Ya sea ropa Accesorios O productos digitales Como cursos Todo ello hará Que puedas ganar Muchísimo dinero Ya que aquí no vas a depender De afiliaciones O marcas Por ejemplo Si tienes a una influencer Que está en el mundo Del fitness Puedes crear un curso Sobre cómo perder grasa Aunque ten en cuenta Que para ganar dinero De esta forma Necesitas tener buenos números Al igual que con esta última forma De ganar dinero Que se está poniendo muy de moda Se trata del contenido exclusivo O de pago La misma Itana López Gana dinero de esta forma En este caso Pues tiene una plataforma Donde tiene contenido exclusivo Que se paga mensualmente Como veis aquí La suscripción Es de 7 dólares y medio Al mes Por tanto Dependiendo del contenido Exclusivo que sea Se pueden conseguir Muchísimas ventas Aunque no todo es bonito Porque para poder conseguir esto Necesitas a una muy buena comunidad O a muchos seguidores Fieles a ti Aún así Tranquilo Empieza por la base Y crea un perfil Lleno de fotos y contenido Y ya luego vendrá el dinero Eso sí Como en todos los emprendimientos Esto no es de la noche a la mañana Vas a necesitar bastante tiempo Pero bueno Yo confío en ti Y sé que puedes lograrlo Si te ha sido útil Este pedazo de curso De verdad que te agradezco Muchísimo Que te suscribieses al canal Y dejases un like En este vídeo Si tienes cualquier tipo de duda Escríbelas en los comentarios Dicho esto Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!